Hola gente de Motif, estoy con Chimo, es nuestro jefe de producción y os vamos a enseñar cómo imprimimos, barnizamos y os enviamos todas las alfombras están chulas que compráis, ¿vale? Hasta luego. La alfombra llega hasta aquí, desde diseño. ¿Vale? Tenemos una base de datos con todos nuestros diseños y llega aquí y entonces se ripea en una de las máquinas que luego os voy a enseñar y os hago una panorámica del taller, así muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Este es Chimo. Os enseñamos cómo imprimimos nuestras alfombras. Ella es Isabel, es la super mega jefa de impresión, que le da un poco de vergüenza. Y os enseño. Esto es solamente ahora que quedaba este rollito. esta es una de las... Os enseño un poquito, ¿vale? Si no enseñaros mucho, un poquito de nuestra máquina, otra, otra, otra. El super ronaguinón. Y los rollos. Una vez salen impresas, salen en estos pedazos de rollos. A ver si podéis ver el diámetro, si lo podéis ver ahí. Y entonces pasará a nuestra siguiente sección, fase, que es la protección y el barnizado. Este es uno de los pasos finales que damos, ¿vale? Que le damos una protección extra que siempre os contamos para que podáis maltratarlas, lavarlas con lejía, con amoníaco, echarles acetona, todas esas cosas que siempre dicen todos los fabricantes de alfombras vinílicas, que no hagáis, ¿vale? Entonces las pasamos en un rollo por aquí. Esto parece la NASA. Y... salen por aquí perfectamente impolutas, ¿vale? Luego las recortaremos. Ahí veis alfombras, mantelitos, es todo el mismo material. Después del proceso de barnizado, vienen a estas super máquinas. La música muy amena. ¡Hola! Y aquí es donde cortamos con estas máquinas. ¿Las veis? Que llevan unos topitos y son súper inteligentes y lo cortan todos solos. Y de aquí pasan a nuestra sección de retractilado. Que esto ahora no está el chico, fantástico que lo retractila, pero entra por ahí y sale plastificado tal que así. ¿De acuerdo? Y bueno, os hago una panorámica general de nuestro departamento de logístico. Que aquí estamos un poco asados de calor. Y esto es nuestro proceso productivo, chicos. Aquí luego lo encajamos y esperamos al mensajero que venga y listo. Esto todo es para vosotros. Todos estos pedidos. Que tengáis un feliz fin de... Y acordaros. Hoy, solamente hoy... Promo... Promo flash, perdón. En el 35% de descuento. ¿De acuerdo? Chao. Feliz fin de... No.